de este caso de Chihuahua Sonora, ¿no? Lo que te muestran es que no, o sea, tú puedes cambiar la estrategia del gobierno, pero los grupos de crimen organizados no han cambiado su estrategia, simplemente se han acomodado, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, ciertamente no hay ya una persecución a los cárteles, pero sigue habiendo este gran problema de control territorial. Y lo que están buscando los grupos de crimen organizados es tener control territorial y se tienen que enfrentar contra otro grupo o contra las fuerzas del Estado, les da exactamente igual, ¿no? O contra lo que vimos ayer en Chihuahua, que es contra gente absolutamente inocente. No está claro, no hay que especular, sí, fue una confusión, es probable. ¿Qué es lo que ha dicho Durazo? ¿Qué es lo que ha dicho Durazo? Primero dijeron que fue un fuego cruzado, ¿no? Si te recuerda algo a lo del carnal Posadas, por favor, bórralo, ¿verdad? La misma historia primero, fuego cruzado, luego confusión, y lo que nos digan es que fue una confusión planeada. Pero el problema es que no hay quien responda por esto. Es decir, el Estado no puede evitar que alguien mate a otro, ¿no? Es imposible, nos tendría que tener un policía al lado de cada ciudadano para que nos portemos bien. Lo que tiene que hacer el Estado es asegurarnos que quien lo haga va a pagar por ello. Y es el discurso tanto del presidente como del gobernador. Cuando dicen, es que se están matando entre ellos, sí, pero ¿dónde están las carpetas de investigación? ¿Cuánta gente ha sido detenida, sí, y procesada por cometer un crimen? Mientras siguen impunes, y ellos pueden seguirse matando entre ellos, entre comillas, ya vemos que de repente no se matan entre ellos, sino que hay muchísimas víctimas inocentes. En estos, nada más en estos 15 días, va que 20, 30 víctimas inocentes. A ver, nada más de Sinaloa fueron, bueno, personas inocentes que no tenían que ver, por lo menos cuatro. El tema de... Acá fueron seis el día de ayer, ¿no? Este, niños y... Tres niños, seis niños y tres mujeres, fueron nueve. Nueve. Y lo vimos también en Guerrero, lo vimos otra vez en Aguililla. Entonces, ¿cuántas víctimas inocentes necesitas para darte cuenta que el problema es falta de Estado? ¿Sí? No es que el Estado sea culpable, es que el Estado es omiso, y eso es mucho más grave, y sí me parece que son chingaderas, Raúl. Vaya, sí. Algo local, a ver, hay varios temas, pero me parece que temas Villa, Villa, Villa espanamericana sigue generando, por la trascendencia y por lo que está generando estos conflictos. ¿Cómo lo vas viendo? Mira, uno puede celebrar que se destrabe un tema que estaba ahí, este... Atorado de años. Atorado de años, ¿no? Donde, como hemos insistido, el primer problema es haberlas construido ahí. Ahí hubo un gran error. Lo que seguía era cómo solucionamos el problema. Ya estamos metidos en el problema, cómo lo solucionamos, que sea lo mejor para la ciudad. Y han venido haciendo, y eso yo lo celebro, una serie de negociaciones serias para destrabar el problema. Lo único que queda un poco extraño es, ¿por qué, digamos, si era aparentemente tan sencillo como que un juez ordenara, que diera la habitabilidad, como que se sentaran con la gente que tenía las demandas interpuestas, que ellos dicen que no pidieron un peso, que lo que querían era que se resolviera el problema, y era simplemente bajarle el famoso cosecusa, aportando más terreno, si era tan sencillo, ¿por qué no se había resuelto antes? O, de otra manera, ¿qué se está haciendo ahora? ¿Cómo están presionando? ¿Qué están presionando para resolverlo? De todo este proceso que me parece, que lo podemos festejar, lo único que me parece que es inadmisible es que para solucionar ese problema, afectes a todos los demás. Dices, ok, miren, vamos a solucionar la villa y todos los demás vamos a meter un decreto de interdicción para que nadie más pueda construir nada, ¿no? Y para que las cosas se queden como están. Eso, por resolver el problema en particular, estás afectando a muchísimos más. Decíamos que había más de ochenta y nueve. Hay ochenta y tres, ya, hasta donde yo sé, o me quedé en ochenta y tres, amparos contra este decreto, porque esos sí son chingaderas, Raúl. Tú no puedes resolver el bien de uno en contra de todos los demás. Diego, muchas gracias. Vamos a continuar con más aquí en Meganoticias.